7 Villanos Esenciales de los Vengadores que Aún no se Utilizan en el MCU 7. Planeta. Como sabemos, el universo cinematográfico de Marvel, MCU, ha sido muy exitoso al traer a la pantalla grande, algunos de los personajes y villanos más icónicos de los cómics. Desde el debut de Iron Man en 2008, hemos visto a muchos de nuestros personajes favoritos. Sin embargo, a pesar de que la gran cantidad de villanos que han aparecido en el MCU, todavía hay muchos personajes malvados y peligrosos que no se han visto en la gran pantalla. Aquí te mostraré algunos de los más esenciales de este multiverso que aún no han aparecido en el MCU. Empecemos si no te pierde, con favor que te suscribas y actives la campanita. Gracias. Iniciemos la lista con uno de los villanos que a todos nos hubiese gustado, que fuese el siguiente gran enemigo de este universo. Galactus, conocido como el devorador de mundos, tiene un origen previo al Big Bang y es uno de los seres más poderosos del universo. Aunque no es un villano en el sentido tradicional, con motivaciones malvadas, su poder y apariencia imponente en el MCU aún no ha aparecido, pero podría ser un villano emocionante y desafiante para los héroes, especialmente si se presenta como una amenaza cósmica para todo el universo. En definitiva, Galactus es un personaje con un gran potencial para ser un villano atractivo y memorable en el MCU. Su presencia podría abrir un gran hilo de conexiones y cantidad de historias emocionantes con nuevos personajes como también villanos. Número 6. Sucesor. Tain es un personaje fascinante que podría aportar una gran dimensión a la mitología del MCU. Como el hijo de Thanos, tiene un gran potencial para ser un villano atractivo y complejo, con una rica historia de fondo, sumándole habilidades impresionantes. Su origen en la ciudad de los inhumanos y Orojan, le da una conexión interesante con otros personajes del MCU. Sería un lado curioso ver una película donde se desarrollara su historia de manera individual, además de también recordar un poco de lo que fue Thanos antes de tenerlo. Si se presentara de manera adecuada en el MCU, Tain podría ser un villano memorable y desafiante para los héroes. Su lucha por superar la sombra de su padre y encontrar su propio camino podría ser un tema fascinante para explorar, y su capacidad para manipular el poder cósmico le da un gran potencial para ser un oponente formidable. En resumen, Tain es un personaje con un gran potencial para ser una adición emocionante al MCU y para mantener viva la saga del infinito. 5. Casco No me malentiendas, Magneto es y será punto clave en el orbe de los mutantes, pero si analizamos de manera detenida, en la que este personaje ha sido una amenaza no solo para ellos, sino para todo el mundo, lo convierte sin duda en uno de los villanos más atractivos que todos debemos tomar en cuenta. Magneto es un personaje muy rico, además de complejo en términos de historia y motivaciones. Sus orígenes, como un sobreviviente del holocausto, lo convierten en un personaje con una gran cantidad de bagaje emocional y profundidad. Además, su lucha por los derechos de los mutantes lo convierten en una mente muy interesante, ya que sus objetivos a menudo son similares a los de los héroes, pero difieren en un enfoque más radical. Sin duda sería un arma maestra si es que los derechos de los X-Men ceden en el futuro para así mejorar el universo del MCU. Número 4. Poder. The Beyonder es un ser cósmico de Marvel Comics que obtuvo increíbles poderes en una dimensión infinita conocida como el más allá. Tiene la capacidad de manipular la realidad, controlar la materia y la energía. En las historias de Marvel, a menudo desafía a los héroes y villanos convocándolos a eventos cósmicos, incluso regalándole poderes. En el MCU, The Beyonder podría ser un villano atractivo debido a su increíble poder y su capacidad impredecible sobre sus actos. Este personaje en los cómics simplemente no quiso el mundo de este universo, ya que terminó por aburrirle, ya que no pudo encontrar a ningún oponente, incluso al nivel de convivir como si fuese un humano común y corriente, así dándole un poco más de emoción a su vida. Número 3. Oscuridad. En las historias de Marvel, Magus es un personaje clásico presentado desde 1975 como un villano potente. Ha sido figurado como una amenaza formidable para los héroes cósmicos, y su conexión con Adam Warlock lo convierte en un villano aún más interesante. Además, su habilidad para manipular la realidad y crear ilusiones lo hace especialmente peligroso. En el MCU, Magus podría ser presentado como una versión más oscura y retorcida de Adam Warlock, lo que podría proporcionar una historia llamativa sobre la lucha entre el bien y el mal. Número 2. Kappa. Doctor Doom también es otro de los candidatos en esta lista, además de decir que es mi personaje favorito de Marvel. Doom es un villano icónico que proviene de la nación ficticia de Latveria. Es un genio científico y un hechicero con habilidades sobrehumanas. Su armadura avanzada lo convierte en un enemigo formidable. En el MCU, sería un villano atractivo debido a su ambición, naturaleza autoritaria y habilidades versátiles. Por lo que implementarlo dentro de la futura expansión de los cuatro fantásticos en el MCU, será un punto de quiebre si es que lo deciden hacer de la mejor manera. Número 1. Rojo. A pesar de todo lo dicho y las miles de ideas que todos tenemos como conceptos sobre este universo, probablemente nada de esto suceda, ya que fue obra, hace no mucho, de cómo todos nos ilusionamos con la llegada de Mephisto en este universo, y que sin embargo todo fue un alboroto que se quedó entre los fanáticos ilusionados sobre las teorías. Si bien Mephisto es un villano al mismo nivel o incluso mayor que el de Thanos, es complicado traerlo de manera directa con todo lo que ya ha sucedido. Probablemente nunca veamos su integración hasta una futura película con el personaje de Ghost Rider. Dime cuál sería el villano que te gustaría que participara en las futuras películas, déjalo aquí abajo en los comentarios. Si el video te gustó y me quieres mucho por entretenerte con mis videos, dale pulgar arriba al video, así como también agradecer a todos los que me siguieron esta semana a mi cuenta de Instagram. Aprovecho esta sección para decirte que puedes compartir este video con tus amigos y alegrarles la cena. Sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.